¿Me comentas sobre la publicación en el periódico Reforma sobre una, al parecer, una excepción de impuestos que al parecer es fraudulenta? Bueno, hay que decir que en esa administración, que es otra raya tigre, la verdad, porque hemos estado, no pretendemos acostumbrarnos, pero hemos venido viendo cómo la administración de los recursos ha sido tan facciosa y se ha favorecido un núcleo muy concreto de aquellos amigos del gobierno, amigos del gobernador, amigos de la gente cercana a ese núcleo de poder que finalmente encabeza en el Estado. Nosotros creemos que tiene que haber un deslinde de responsabilidades, tiene que actuar los órganos de fiscalización y tienen que sancionar aquellas medidas que fueron ilegales porque no se puede hacer con el recurso de la gente lo que se le venga en gana al gobernador. ¿Tiene todavía la oportunidad en la Cámara de Diputados de hacer un exhorto al respecto? Bueno, la Cámara de Diputados cerrará su periodo ordinario este próximo jueves, pero quedará la comisión permanente y esperemos que antes de que cierre el periodo ordinario de decisiones podamos hacer este planteamiento y elevar a la máxima tribuna una problemática que no será la primera ocasión que se aborde un tema relacionado con el Estado y que desafortunadamente en todos los casos han sido resultado de la corrupción, de los malos manejos y de los señalamientos por parte de medios nacionales e internacionales de actos de corrupción.